Jesús dijo a sus discípulos, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a éstos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha, Vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la solemnidad de Jesús como Rey del Universo, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y de hecho, terminamos el año litúrgico para comenzar el domingo que viene, si Dios quiere, el año nuevo litúrgico, el ciclo nuevo, el ciclo B, celebrando el primer domingo del Adviento. Y terminar el año litúrgico con este texto, con este evangelio. Un evangelio que habla del juicio final. Algo que siempre provoca en nosotros muchas preguntas, infinidad de textos, algunos buenos y otros que son bastante, bastante malos. Muy baratos, digamos, pero no en el precio, sino en el contenido. Y en definitiva, lo que vemos es a este Señor Jesucristo, que es Rey del Universo, ejerciendo su realeza desde una perspectiva muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en una monarquía. El Rey del Universo es aquel cuyo trono no es la riqueza, la opulencia y el poder, sino es la cruz. El Rey del Universo no es aquel que todo el mundo lo sirve, sino que vino a ser servido. El Rey del Universo no es aquel que tiene bienes y riquezas en abundancia, sino que se hace pobre para enriquecernos a nosotros. Es decir, totalmente a contrapelo de lo que nos imaginamos como Rey. El servicio, la humildad, la entrega y dar la sangre por nuestra salvación. Perderlo todo, el que es Dios, para que nosotros lo tengamos todo. Y nos muestra que el juicio final es el juzgar desde el amor, como lo dice también la palabra de Dios en la primera carta de Juan. Seremos juzgados desde el amor. Acá lo que importa es la caridad. El Rey del Universo nos va justamente a venir a juzgar el Hijo del Hombre en su gloria y no nos va a preguntar si lo que hicimos fue perfecto o no, sino cuánto amamos. Pero un amor que se traduce en gestos concretos, que ya los sabemos. Un amor que es práctico, que no espera, que no se pasa reunido grandes horas elaborando enormes proyectos muy bonitos en teoría, sino que va a la práctica, que va a la acción, que va al encuentro del otro, que sale a ponerse a los pies del que sufre, sin preguntarle qué religión profesa, sin preguntarle cuál es su idea política, sin preguntarle qué apellido tiene. Va al encuentro del que está tirado en el camino. Y ese es el verdadero amor. Por eso Dios juzga desde el amor. Y ahí nosotros podemos preguntarnos, preguntarnos cada uno de nosotros, cuán lejos o cuán cerca estamos de ser los benditos del Rey del Universo. Cuánto amamos, pero no en la cantidad, sino en la calidad. Cuánto entregamos todos los días nuestra vida. Las cosas más concretas, en el salir al encuentro de aquel que sabemos que necesita. Y no solamente lo material, la mayoría de las veces es un abrazo, un cómo estás, un qué precisás, un mirá que estoy. Que podamos realmente, a la luz del Evangelio, y en este tiempo tan especial, cerrando este año litúrgico, preguntarnos, si hoy yo tuviera que devolver la vida al Creador, ¿estoy, entre comillas, en condiciones de ser bendito? ¿O me falta todavía hacer carne y realidad ese amor que puedo tener en teoría, pero que todavía no lo bajo? Que seamos capaces de salir al encuentro de aquellos que necesitan, de saber que estamos, y de descubrir a Dios en esas pequeñas acciones que nos invita justamente a dar como parte de dar la vida en este que es su camino, su proyecto y su sueño. Sueño para cada uno de nosotros. Que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.